paz y bien queridos hermanos bienvenidos hoy martes a esta oración de para agradecer por el día que hemos recibido y en este momento vamos a pedir por la paz en el mundo entero para los gobernantes que rigen a las naciones puedan gobernar con el espíritu de dios pensando en todos en los más necesitados en las personas que sufren también vamos a pedir por las personas inmigrantes que pasan muchas necesidades para que el señor los proteja ellos puedan encontrar en su camino una mano amiga que los que los brinde ayuda vamos a recitar el salmo 142 señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi Dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia también vamos a encomendarnos hasta a nuestra madre la santísima virgen maría diciendo Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor Jesucristo oremos ilumina señor nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día por Jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén y de esta manera estamos terminando este pequeño momento de oración y los seguimos invitando para que el día de mañana nos acompañe paz y bien nos acompañe paz y bien